La gente ya está tomando conciencia de lo que es usar el cinturón de seguridad y llevar los papeles correspondientes. Así que hoy hicimos tres remociones y unas 30 actas de impresión. Ya va mejorando, es mucho menos de lo que veníamos haciendo por día. ¿Y cuál ha sido el comportamiento de las personas que han recibido la multa o demás? Bastante bien, siempre encontramos uno o dos que no quieren bajarse del auto, dicen que se olvidaron, que siempre andan con la documentación, pero lamentablemente al momento del operativo tienen que llevar todo. Trasladamos dos motos, tres autos y unas 30 infracciones se han hecho en total de cinturón de seguridad y por falta de algún papel no correspondiente al auto. ¿Siguen los controles y los resultados altamente positivos? Positivos, no hay que dejarlo, no hay que dejarlo. Desde el mes de diciembre que venimos todos los días, día por medio, haciéndolo hoy en distintas partes de la ciudad y también, como siempre digo, en cada nota que me hacen, se hagan con tiempo porque en cualquier momento uno va con lo justo al trabajo y van a encontrar un operativo sorpresa que lamentablemente van a tener que esperar unos minutos. ¿Y la gente ha ido tomando conciencia? Sí, sí, algunos, algunos. Y otros se enojan porque lo paran, no sé si yo, pero el que lleva todos los papeles reglamentarios no se puede enojar por nada.